En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Soy el Padre Diácono Ángel Palacios, transmitiendo desde la misión de San Andrés Apóstol, en Tijuana, Baja California, diócesis de México, de la Iglesia Ortodoxa en América. El Evangelio es para abril 4 del 2019, según San Juan. Su palabra no permanece en ustedes. Si yo testifico por mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que te está testificando sobre mí, y yo sé que es verdadero el testimonio que él testifica sobre mí. Ustedes enviaron personas a Juan, y él testificó la verdad. No que yo reciba testimonio de un hombre, pero estas cosas las digo para que se salven. Mientras esa lámpara estaba prendida y alumbraba, ustedes quisieron alegrarse por un tiempo en su luz. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, porque las obras que me ha dado mi Padre a hacer y que termine, esas obras testifican sobre mí que el Padre me ha enviado. Y el que me envió mi Padre, él es el que testifica sobre mí. Ni la voz de él han escuchado ustedes, ni lo han visto. Pero, y la palabra de él no permanece en ustedes, porque al que él ha enviado, a éste ustedes no le creen. Ustedes buscan en las Escrituras, porque piensan que en ellas van a encontrar vida eterna. Y esas Escrituras testifican sobre mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo la gloria de los hombres, porque los conozco. Y sé que el amor de Dios, ustedes no tienen en sí mismos. Yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Si viene otro en su propio nombre, a ese lo recibirán. ¿Cómo es posible que ustedes crean que pueden recibir la gloria de otro hombre, y la gloria que viene de Dios no la busquen? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. Ya hay alguien acusándolos, es Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Porque si ustedes creyeran a Moisés, ustedes hubieran creído en mí, porque él escribió sobre mí. Pero si sus escritos, ustedes no creen, ¿cómo podrán creer en mis palabras? Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Su palabra no permanece en ustedes, ni su amor. No es una cuestión, tener el amor de Dios en nosotros, verdaderamente es ser deificado. Continúo con esta enseñanza de los santos padres ortodoxos. Este desarrollo humano que Dios quiere para todos sus hijos, no nada más para los ortodoxos. Quiere para todos los cristianos. La purificación, que es el hacernos libres de los pecados, el sanarnos de las adicciones al alcohol, al sexo, al trabajo. El sanarnos de la tristeza profunda. Sanarnos completamente para liberarnos de los demonios. Y después de eso, iluminarnos, comenzar a llenarnos de gozo. Para tener conciencia de que estamos verdaderamente en la mano de Dios. Y después de eso, santificarnos, deificarnos, diría San Atanasio. Entonces es cuando tenemos el amor de Dios operante en nosotros. Entonces es cuando comenzamos a hacer las obras de Dios. Entonces es cuando realmente nuestro ayuno no se hace con tristeza, sino con alegría. Y se ofrece al otro la comida que nosotros no hemos comido. Y se ofrece al otro la oración, la intercesión y nuestra propia persona. Como fruto espiritual agradable a Dios. Por eso, cuando se hace la gran insensación en la divina liturgia. El sacerdote bendice el incienso diciendo, suba hasta a ti nuestra oración como incienso. Como lo dice también el hermosísimo Salmo. Porque es todo el pueblo de Dios haciendo las obras de amor. Nuestra verdadera oración y comunión con Dios. Que esa luz sin creada ilumine el amor en cada uno de nosotros.